Libertad para poder decidir si uno quiere ir a los toros o no y libertad también para los municipios para poder programar en sus fiestas la celebración de Bouza al Carrer y que estén sin discriminación, con ayudas o sin ellas, como cualquier otro acto se ha venido celebrando de forma histórica.